El nuevo proyecto de apartamentos que ha dado a conocer el gobierno es una oportunidad y esperanza para algunas personas, aunque el déficit de tener una vivienda es difícil y complicado, señaló especialista en temas de municipalidad. Es una oportunidad y una esperanza para muy pocas personas este proyecto que el gobierno central, en conjunto con la Alcaldía de Managua, realizarán este programa de apartamentos, de 3.000 apartamentos. Acaba de hacerse oficial el lanzamiento de este proyecto. Bueno, el déficit es una realidad. Lo que se requiere, además del plan de estudio que presentó el gobierno, el programa del JICA con la Alcaldía de Managua, para una urbanización más amplia, una capital moderna, incluye un programa de viviendas organizadas. Por lo tanto, nosotros apelamos a que estos proyectos que benefician de alguna manera a la población, que sea más amplio, porque la verdad, los recursos son insuficientes y la necesidad del ciudadano de adquirir una vivienda digna, pues, es mucha. Son muchos ciudadanos que requieren una vivienda digna en este país. Martínez manifestó que Managua ha crecido, por ende hay una mayor demanda de viviendas. Ahorita Managua, obviamente, está sobrepoblada y los otros municipios lejanos ven como una alternativa de progreso venirse a la capital y lo que vienen a hacer es alquilar un cuarto, una casa, y vienen con el objetivo de tener aquí una vivienda digna en la mera capital. Y se les dificulta, porque a pesar de que el programa te diga que van a ser 3.000 viviendas y venís cuando miras ahí 6.000 solicitudes antes de las tuyas, entonces la esperanza y el sentido del ciudadano se frustra. El proyecto Nuevas Victorias se construirán más de 3.000 viviendas en los próximos meses y tendrán dos pisos, un balcón, dos habitaciones, sala, comedor, cocina, entre otros. Noticias 12, Darlen Tellez.